Ay, le van a decir, dice, que el banco justo me haga un sonido así Seguido por el banco, la raza del pedregón, mi primo Desde San Pecho yo vengo cantando así Para asegurarte que todos seremos Como para brincar, como para bailar, como para mozar, como para brincar Y a mí que me gusten, para asegurarte te voy a enseñar Como para brincar, como para bailar, como para mozar, como para brincar Y a mí que me gusten, para asegurarte la baila mejor Como para brincar, como para brincar, como para mozar, como para brincar Como para bailar, como para bozar, como para brincar Y yo quiero que tú bailes la bomba, y yo quiero que tú goces la bomba guez la bomba, como para mozar, como para mozar, como para brindar Para asegurarte que todos seremos Como para brincar, como para bailar, como para mozar, como para brincar Y a mi que me gustan, espero asegurar te voy a enseñar Y yo quiero que todas mujeres me digan más Yo quiero que todos los mochantes digan ¡Oh! 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 Y yo quiero que toda mi gente me tenga Pero no se ve lo que tú Todo para brincar, todo para bailar Todo para gozar, todo para brincar Y a mi que me gustan, espero asegurar Todas me voy a dar mejor Y yo quiero que todas mujeres me digan más Y yo quiero que todas mujeres me digan ¡Oh! 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 Yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, algo sobre el dolor Para brincar, para bailar, para avanzar, para brincar Música 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 Música